A ustedes, un coquillo de un frío, ¿verdad? Hasta el frío, horrorosamente la frío, pero el cariño es más grande que todos nosotros, ¿ok? Esta canción tan linda, composición nuestra. ¿Qué canción? Ok, que lo vamos a pasar muy bien la gente. Bueno, pues recibe, sal borotando, vayan cogiendo los sitios por favor, lo que más luego va a estar repleto. ¿Cómo que no? ¡No! Hasta tu perro es la que rara, con el puerto para arriba. ¡No! 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 ¡Ahí vienen mis amigos! ¡No! así que por aquí me voy ahí está Dios 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 hey 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 uh 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 Gracias por ver el video.